Cuando ya no encuentres amor Y todo te va a llamar Y sientas que tu vida Ya no tiene valor Yo quiero decirte Que no es así Hay alguien que murió por ti Su sangre él derramó Para darte vida eterna Y tus cargas llevar Su nombre es Jesús De Nazaret No sigas sufriendo más De ser mi Dios Ven a mí descansarás Ya lo verás Y la paz encontrarás Y tu vida cambiará Solo en Dios te encontrarás La felicidad Somos Herencia En la cruz Su sangre derramó Para darte vida eterna Y tus cargas llevar Su nombre es Jesús De Nazaret No sigas sufriendo más Su nombre es Jesús De ser mi Dios Ven a mí descansarás Ya lo verás Y la paz encontrarás Y tu vida cambiará La felicidad Solo en Dios te encontrarás La felicidad 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 La felicidad